Reciban un cordial saludo, además del agradecimiento al comité organizador del X. Congreso Científico de la Universidad de Oriente. Mi nombre es Victoria Salazar y en coautoría con la doctora Shirley Murchis presentaremos el trabajo titulado Preparación de hidrogeles aplicando las técnicas de micromoción y nanomoción. Los hidrogeles son una mezcla de partículas nanostructuradas con estructuras intermedias entre los polímeros ramificados y reticulados macroscópicamente. Dimensionalmente pueden ser considerados como partículas colorales con un diámetro promedio de 10 a unos pocos cientos de nanómetros. Estos materiales son diseñados con una variedad de morfología, en donde el principal requisito implica una dispersión y la aglomeración de las partículas en una matriz orgánica dependerá del mecanismo de formación, la composición química de la superficie y el tamaño de las partículas de hidrogénica. Para llegar a cabo la síntesis de los hidrogénicos mediante los métodos de micromoción y nanomoción, es necesario establecer ciertos parámetros, llevando desde la selección del surfactante hasta la proporción de las fases oleicas y ojo, tal como se muestra en la figura. En algún caso es necesario adicionar el cosulfactante. Esto es con la finalidad de evitar la formación de espuma y, por supuesto, para facilitar que los sistemas se estabilicen en el óptimo. Una vez seleccionada la formulación óptima, se realizaron las variaciones en el sistema SOAP. En el caso de las nanomociones, mientras menor sea la fracción de agua, más pequeñas serán las botas y, por lo tanto, el hidro es formado. Sin embargo, para las micromociones se seleccionaron aquellas con una región de mayor concentración de micelas, lo cual se puede determinar de manera sencilla mediante la dispersión de luz láser a través del centro de líquido. Para comprobar la síntesis de estos materiales, se emplearon análisis de microscopía óptica para los rangos de partículas grandes y técnicas más avanzadas, como la microscopía electrónica de transmisión y la microscopía electrónica de barrido, para las partículas más pequeñas. Además, se realizaron ensayos de hinchamiento de los hidrogeles con absorción de agua para determinar el grado de hinchamiento. Otras técnicas para identificar los hidrogeles contemplan los análisis de microespectroscopía de infrarrojo con transformada de fondo. En esta figura se pueden apreciar los sistemas coloidales resultantes de los barrios de formulación, tanto para microemulsión como para nanoemulsión. El proceso de polimerización para la microemulsión ocurre en el interior de las meseras. Sin embargo, para las nanoemulsiones ocurren, como ya se dijo anteriormente, en las gotitas de agua. Estos dominios funcionan como microreactores para que la reacción se lleve a cabo una vez que los reactivos han sido solubilizados. Además, se muestran acá dos micrografías, una con microscopía electrónica de transmisión y otra con microscopía electrónica de barrido, para un hidrogel de polimeros y lánico. Como conclusiones técnicas, número uno, los barrios de formulación permitieron seleccionar las mejores condiciones para la preparación de los sistemas de microemulsión y nanoemulsión, sin recurrir a la elaboración de los respectivos diagramas de fase. Número dos, con ambos métodos se obtuvieron hidrogeles de poliaquilanida de tamaño nanométrico, identificados por las técnicas de microscopía electrónica de transmisión y de microscopía electrónica de barrido. Y número tres, la relación entre el tamaño de partícula y el grado de hinchamiento de los hidrogeles, indicó que son directamente proporcionales. A mayor diámetro promedio, existen más espacios disponibles para que las redes poliméricas incorporen agua a su atributo. Especial agradecimiento a la doctora Gema, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y a la doctora Blanca Tojas de las Pue, del Instituto de Investigación Interior, Medicina y Ciencias Aplicadas. Por su atención, muchas gracias.